La ciudad de Southwater tiene elecciones en mayo y hay escaños en la comisión porque el alcalde ya ha sido electo sin oposición, José Pepe Díaz. Pero los concejales tienen una enorme tarea para dirigir a esta ciudad que ha crecido mucho y en muy poco tiempo. Hoy tenemos con nosotros al comisionado Reinaldo Rey que aspira a la reelección. Bienvenido, comisionado. Y en el caso de su colega Ruiz le preguntamos lo mismo. Le pedimos para que conozcan, porque las decisiones que toman ustedes impactan muchísimas áreas del condado. Le pedimos que nos hable de usted y de sus años en el consejo. Yo fui electo, bueno, fui primero apuntado en septiembre del 2020. Estuve en la comisión apuntado por seis meses. Hasta las próximas elecciones, que es por la ordenancia que tenemos, tengo que ir a votación del pueblo en las próximas elecciones. Sea mi asiento o no sea mi asiento, el pueblo necesita elegir. En el 2021, en mayo 11 de 2021, yo fui electo por el pueblo y los residentes de la ciudad. Tenía una posición también ahí. Y, ¿sabes? Una de las cosas mías fue siempre en mejorar el estado de vida de nuestros residentes. Yo he sido residente en la ciudad de Suivara ahora por 18 años. Llevé 15 años viviendo en el campo de los trailers, Little Abner. Estuve ahí 15 años con mis padres. Y hace tres años y medio me mudé un poquito a Pasos de donde vivía antes, atrás en Soleil, en unos apartamentos, con mi esposa. Y ahora, hijo mío, que tiene ocho meses, estuve ahí, llevo ahí tres años y medio. Yo veía muchas cosas. Siempre he estado muy involucrado siempre con el pueblo, con el campo de los trailers, con las personas. Déjame preguntarte, Reynaldo y comisionado, disculpa. El campo de trailers de Sweetwater es especial. Es uno de los pocos tan grandes que quedan aquí en todo el sur de la Florida. Sí. Es uno de los más grandes. Tiene aproximadamente unos 970 trailers ahora mismo que están... ¿Es una ciudad? Es una ciudad en su pocos. Yo siempre le he dicho a las personas, aquí necesitamos nuestro bombero para esta ciudad solamente. Porque, imagínense, 972 trailers, un averaje de dos, tres personas. Estás hablando de más de 2.000 personas que solamente viven en esa área solamente. ¿Y cuáles son los problemas? Porque tú sabes, ahora hay una ofensiva contra los trailers. De los developers, quieren el terreno... Oye, el terreno ese de ustedes pegado a FIU, eso vale millones, ¿no? Sí, correcto. Hubo unos rumores, antes yo soy comisionado, hubo unos rumores que había una feta que se van a vender. Los rumores van a seguir habiendo. O sea, siempre he oído rumores de un hospital. Imagínense, doble de Jackson. He oído rumores de un mall. No creo que se necesita otro mall cuando tenemos a Duffin Mall y tenemos al International Mall a menos de cinco minutos. Y está dentro de la misma ciudad. Eso no le veo lógica. Siempre he visto los rumores. Es una cosa privada. Yo no he estado... O sea, como le digo, he estado bien poco tiempo en la comisión, dos años y medio solamente, para saber... Yo me he enfocado... El enfoque mío siempre ha sido más en las personas, en la tercera edad, en los niños. Pero, comisionado, a mí me alegra que usted esté aquí porque hay mucha gente que piensa, oye, la gente que vive en los trailers son gente que busca líos y que hay problemas. Y usted vivió con su padre en un trailer y conocía a todo el mundo. ¿Quiénes son los que viven en trailers y por qué? Mira, las personas que puedan tener sus problemas viven en todos los lugares. Claro. Eso es normal. Yo nunca... O sea, desde que yo me mudé ahí hubo sus problemas. Siempre va a haber sus cositas. Unas peleas, un carro robado, algo. Eso se ve en todos los lugares. Pero la policía, gracias a Dios, que tenemos un departamento de policía excepcional. Desde arriba hasta abajo. No tengo quejas de ellos. Pueden tener sus cosas personales, pero para mí la seguridad del público es una de las cosas... Otro enfoque mío, bien importante, porque ese es lo que nos está cuidando mientras... No solamente dormimos, pero durante el día. ¿Sabes? Durante el día también las posibilidades de algo que pase puede ser de día también, no solamente de noche. Lo que nos lleva... El comisionado Ruiz también nos ha hablado muy bien del cuerpo de policía. O sea, ustedes van a tener la responsabilidad de cuando el alcalde Pepe Díaz presente su primer presupuesto, pues hay que darle fondos a la policía. Correcto. Usted sabe que en varias ciudades de los Estados Unidos, defund the police. Quítenle los fondos a la policía y mira el caos que hay. Costco acaba de cerrar en Portland una tienda porque dice que todo el que entraba en la tienda lo aceptaba. Ya, no. Nosotros no... O sea, cuando el presupuesto... Una de las cosas... Te voy a brincar a esto. Una de las cosas más... Otro enfoque mío es que es lo que yo desde 2021 cuando corrí, el enfoque siempre ha sido de cómo se recaudan los impuestos, cómo se gastan los impuestos. Ser... La responsabilidad financiera es muy importante en nuestra ciudad. Una ciudad bien pequeña. Tenemos que tener los siete comisionados, el alcalde y todo el mundo. Tenemos que tener los directores de cada departamento. Tenemos que tener el enfoque de ver cómo y qué es lo que se necesita. No es tener dinero para... Vamos el día, mañana. No. Tenemos que tener porque en los últimos años hemos tenido los impuestos a un buen nivel. El año pasado, con la ayuda de los comisionados, nosotros bajamos el impuesto de la ciudad, el military, como se llama. Eso son cosas que... Son enfoques que uno tiene que ver porque es como dijo el otro comisionado, que es lo que tiene que ver nosotros oyendo el pueblo. Es el trabajo de nosotros. Nosotros somos la voz del pueblo. Nosotros somos los que estamos entre medio. Tenemos que... La queda te la dan a ti. No, la queda la recibimos nosotros. Tenemos que tener... Lo que yo he visto en mis dos años y medio es que la queda la recibimos nosotros. Y nosotros tenemos que tener un buen líder, un buen persona arriba para ayudarnos nosotros a resolver esos problemas. Para resolver esos problemas. Porque, o sea, hay problemas que están al alcance de nosotros. Hay problemas que no están al alcance de nosotros. Hay problemas que son o del condado o con el estatal, el gobierno. Pero ustedes están contentos con la elección de Pepe Díaz. Muchas personas están contentas. Yo estoy... Yo, de verdad, que estoy bien contento con ese... O sea, no creo que había otra persona aparte de lo que teníamos. Pero la mejor opción en esta candidatura. Y de verdad que no pudo haber sido alguien mejor. No creo que haya alguien mejor que él. ¿Qué pasa con el puente, comisionado? El puente es una cosa que yo he estado... ¿Sabes que los puentes no se caen? Sí, sí, sí. Los puentes no se caen. No, 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 no. Los puentes... Bien graves. Y no pasa. No pasa. Pero eso es una cosa que en el futuro yo he estado... Yo fui a dos reuniones en los últimos siete, ocho meses. Hemos ido a dos con el FDOT, el Departamento de Transportación. Y hemos estado hablando... Ellos han querido traerle al público, a los residentes y los estudiantes. Claro. Pero muchas personas me han dicho, no, no deberían de hacerlo. Pero al final del día es una cosa que es necesitada porque ahí han visto muchos accidentes que no deberían de haber pasado. Es una calle bien ancha. Demasiado ancha. Súper ancha. La gente corre mucho ahí. Demasiado. Y en la noche puede haber unas cosas que las luces están flasheando y que lo que pasa... Y no paran. No paran. No hay el respeto. Tú sabes que eso es un problema porque el FDOT piensa que poniendo esos semáforos los choferes van a respetar la luz amarilla. No lo hacen. No paran y arrollan a la gente. Alcalde, como ha pasado antes, aquí no respetan ni la luz roja cuando está fija. ¿Cómo van a respetar una luz que está flasheando? ¿O no la ven? Hay diferentes casos, pero si han visto unos ocho o nueve personas que han fallecido en esa carretera, es bien importante que el puente en el futuro... Una muerte. Es demasiado. Es correcto. Por eso es importante que ahora vengan. Pero como yo he hablado con las personas, cuando vengan hay que tener las medidas. Lamentablemente la medida ahora se va a tomar mucho más. Claro. Que es las medidas que se deberían de haber tomado en la primera vez. Hace dos años. Correcto. ¿Cuál es su número, comisionado, en la boleta? En la boleta mía es el número 133. Bueno, pues, muchas gracias, comisionado Reinaldo Rey, que ahora aspira a la reelección y ya esta elección, pues, da el consejo y la alcaldía de Sweetwater. Ojo con Sweetwater, que es una de las ciudades que más está creciendo en todo el sur de la Florida. Diamante en la tierra. Sí, exactamente, un diamante no pulido, como dice. Correcto. Muchas gracias. Enseguida regresamos.